La diputada Miriam Bregman, aquí en Saludo, diputada nacional. Miriam, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, varios temas, pero uno es central y se disparó ayer por un hecho grave, delictivo, fue la muerte de un ciudadano armenio, un residente armenio, que fue asesinado por un joven de 15 años. Y otra vez vuelve el debate sobre bajar o no la imputabilidad de los menores, y tal cual está hoy en el digesto judicial, en el digesto jurídico. Miriam, ¿se puede consensuar algo que una a las partes que parecen tan distantes por los extremos? ¿Cuál es la posición de ustedes? Miriam, creo que se ha intentado, incluso durante el gobierno de Cambiemos, se avanzó, se hicieron exposiciones y la verdad es que son posturas muy diferentes las que hay, tengo que ser sincera con vos. No veo que se pueda aunar posiciones porque hay posturas muy, muy distintas en esto. Vos sabés que es un tema muy polémico, de hecho tan polémico es que todavía sigue arreglado por una ley de la última dictadura militar. Entonces, eso significa que en todos estos años no ha sido fácil. Y digo que no es fácil porque me parece que hay tres miradas. Una mirada que dice que hay que bajar la edad de imputabilidad, o sea, la edad de punición, hay que, tiene que comenzar antes, que siempre es una mirada que aparece ante hechos terribles como los que pasaron ayer, porque uno no puede discutir que lo que pasó ayer es terrible. Entonces, ante un hecho, con el impacto que eso nos produce a todos, se dice, bueno, entonces la solución es la punitiva. Esa primera mirada para mí es la que fracasó, porque en tantos otros temas, podríamos hablar con vos de un montón de temas, vemos que la respuesta de aumentar las penas o cambiar la edad de punición y demás, no ha sido una solución. Más bien es la respuesta fácil, porque eso se resuelve en una sesión en el Congreso Nacional, pero después el Estado se desentiende, ha pasado con otros temas. Incluso te digo, un tema muy, muy sentido por mí, que es el tema de los femicidios, también decimos que no alcanza de ningún modo con solamente aumentar las penas y después no se tienen políticas para que eso no ocurra. Entonces, creo que la inflación penal ha sido siempre la respuesta más rápida, pero también la que menos compromiso exige. Digo, esto ha tenido voceros, no solo desde Cambiemos, sino desde otros sectores como Sergio Massa, que hoy presiden la Cámara de Diputados, por ejemplo. Entiendo la postura, Miriam, de abarcar la cuestión desde una perspectiva un poco más global, ¿no? Pero yo digo, y pensaba en el caso ayer, dramático, como vos lo decís, de un chico de 15 años que termina asesinando a un ciudadano, un disparo en el cuello, el crimen fue brutal, pero hay un chico ahí que llegó a un hecho delictivo después de una cadena de cuatro hechos delictivos más en los últimos dos meses. O sea, tampoco se lo cuidó a él, porque después del primer hecho delictivo pudo seguir estando en la calle delinquiendo y pudo haber encontrado la muerte en alguno de los hechos anteriores. También, exactamente. Porque o podría haber muerto en un tiroteo o con alguien que se defienda con un arma. Sí. O sea, tampoco se lo cuidó al pibe a esto hoy. Exactamente. Por eso yo te decía que hay tres miradas. Una la que te relaté, otra segunda que trata de pararse, una mirada más progresista, que parte de un hecho que es real, que hay una ley de la dictadura, que cambiar las leyes en un sentido regresivo, como sería la baja idea de imputabilidad de la Argentina hoy, por los pactos que la Argentina tiene suscriptos, sería inconstitucional. Entonces dicen, lo que hay que hacer es un nuevo régimen penal juvenil. Yo tengo una tercera postura, porque para mí, incluso haciendo un régimen penal juvenil, dando la posibilidad de defensa y demás, a ese chico, como vos bien decís, no le cambiás nada. No le cambiás nada. ¿Por qué ese pibe llega a esa situación? Por una serie de políticas que el Estado no tuvo, que el Estado lo llevó a esa situación. De hecho, si vos mirás desde fin de la dictadura para acá, para no entrar en la dictadura misma, fin de la dictadura para acá, los índices sociales en la Argentina, con alguna subida, alguna bajada, no han parado de crecer, o sea, son cada vez peores. Estamos hablando este año en cifras de pobreza, y eso lleva a que un sector, no todo, pero que un sector caiga en la marginalidad y también sea más proclive a la violencia social. Entonces, si no discutimos eso, si no discutimos por qué Argentina durante la pandemia fue uno de los países del mundo donde más creció la desigualdad, donde más creció la desigualdad, hay que decir que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, no lo vamos a resolver. Ni bajando de deputabilidad ni con la otra mirada que te presentan, bueno, un régimen penal juvenil. ¿Sobre qué base? ¿Sobre chicos que no comen? Miriam, yo comparto la visión, una visión mucho más global del tema, de hecho, es lo que te cuento. Me gustaría saber qué piensan otras voces también, ahora vamos a ir convocando a la diputada Pippo en un minuto, pero quiero que escuchemos juntos a la Ministra de Seguridad, Frédéric, el abordaje que hizo del tema, para ver si está de acuerdo en pleno, y después también te voy a preguntar por el proyecto que duerme en el Senado de Reforma Penal, que también habla de esta situación, pero que está ahí durmiendo. Quiero saber si está de acuerdo o no. Vamos a ver primero, Frédéric, qué decía respecto a este tema. Lo hizo hace algunas horas, a ver. Me parece que la situación de este homicidio del día de hoy es distinta. Ahí hay una... Bueno, tenemos la verdad que una población, un sector de la población que está, digamos, ha atravesado una historia de, yo creo que desatenciones, maltratos, que los terminan llevando a un camino sin salida, ¿no? Y creo que hay que atender la situación de estos jóvenes desde muy diferentes ángulos, muy diferentes ángulos. No solo con la sanción legal, sino también con políticas que prevengan, ¿no? Este tipo de perfiles, digamos. Miriam, me gustaría saber qué pensás de lo que escuchaste de Frédéric, porque la verdad es que yo entiendo también lo que dice Frédéric, pero eso es para atrás. ¿Qué hacemos para adelante? Porque la verdad es que hoy tenés que contemplar la situación de los chicos para que no estén en esa situación, pero hay algunos que ya están en esa situación. Entonces, si vos armás la puerta giratoria de entrada y salida, no cuidás a los chicos tampoco. Mirá, yo lo que no coincido con Frédéric es porque ella no es una profesional hablando del tema, sino que hoy es la ministra de un gobierno que acaba de presentar un presupuesto que recorta el IFE, que recorta la UH, que se va a tratar en estos días nuevamente otra reforma jubilatoria que le quita derechos a todos los jubilados de este país, que le quita derechos a las mamás que cobran las asignaciones universales que se rigen por esa fórmula de movilidad. Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo es de separar esto o de presentar una mirada donde, bueno, sí es producto de la situación social. Si sos parte del gobierno que está recortando las políticas sociales, bueno, ahí hay una contradicción enorme en el discurso. Porque no se puede decir esto es un problema social, pero no tengo políticas sociales a la altura. Insisto, Argentina fue uno de los países donde más creció la desigualdad de la pandemia. Una cosa es que la pandemia golpeó la economía. Esto pasó en todos los países del mundo, pero no en todos aumentó la desigualdad y te estoy hablando no por el modelo de país por el que yo peleo, por transformar este régimen social completamente, yo soy anticapitalista, pero incluso dentro de los márgenes de los gobiernos actuales capitalistas hubo países que aumentaron la desigualdad. En la Argentina los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, lo que no coincido con Frédéric es que ella hable como haciendo un análisis social por fuera de las políticas que está teniendo este gobierno. Porque ese chico, si ya es la cuarta vez y si es él el responsable, digo yo, hasta ahora no se puede adelantar eso, pero él o cualquiera, no quiero personalizarlo en él y menos que es un pibe, no se puede personalizar en él, pero digo como situación más global, si es la cuarta vez que está en esa situación, te dio decenas de avisos de que había que tener otro tipo de políticas. ¿Dónde están las políticas sociales, educativas, deportivas en esos barrios? ¿Dónde están? ¿Dónde está la política de vivienda? ¿Dónde está la política de vivienda? Sí, lo que pasa, perdóname Miriam, yo te entiendo. Lo que digo es, no creo que sea lo que se está preguntando los familiares de la persona que murió ayer, asesinada. No, esa familia hay que acompañarla porque desde ese dolor no se puede explicar. Y te digo yo... Sí, pero vos tenés que acompañar esa familia y pensar en las familias futuras que pueden pasar por lo mismo si es que no abordás lo otro. Por eso, por eso, por eso creo que para abordar, para que nunca más una familia le pase esto, hay que pensar las discusiones de fondo. Y la verdad que con el aumento de penas o con la baja de la edad de punición, esto no se ha resuelto. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo porque la dictadura ya lo bajó. La dictadura bajó dos años y no mejoró. Miriam, también no habría que hacer algún tipo de autocrítica en la clase política toda, digo, de que estos hechos se empiezan a debatir también en la política cuando son noticias en los medios. Porque durante el último año, la verdad, no se escuchó prácticamente debatir este tema. Sí y no. Sí en el sentido de que quienes gobiernan ni han gobernado se tienen que hacer clases. Yo no me considero ninguna parte de ninguna clase política que incluya a quienes defienden esas políticas, ¿no? Pero sí en el sentido de que esto se discute sobre hechos brutales. Y vos sabés que ninguna política penal se puede discutir alrededor de un hecho brutal. Porque ante un hecho brutal lo que te queda es acompañar a quienes están sufriendo. Entonces, no se puede pensar una política penal como si yo te relato las torturas. Pero igualmente, Miriam, perdóname, yo creo que sí debes hacerte cargo de lo que te corresponde. Soy diputada nacional, fuiste elegida por un sector importante de la población y, por ejemplo, en la Cámara de Diputados está el proyecto, reitero, el proyecto de reforma penal que fue estudiado por 50 especialistas de distintas índoles. Entonces te respondo eso. En este momento soy diputada de la ciudad pero fui diputada nacional. Perdón, tenés razón. Soy diputada de la ciudad ahora. No eludo. Nosotros hemos tenido postura, tanta postura hemos tenido que Nicolás del Cañón en el debate presidencial fue el único que aclaró que estaba por la baja y la imputabilidad como aclaró otros temas como el del aborto. Porque, ¿sabés qué pasa? Que en un punto coincido no puede ser que estos temas aparezcan ante hechos y después cuando se dan los debates de candidatos, los debates presidenciales la gente no tiene todas las cartas sobre la mesa a la hora de elegir. Eso es así. Y nosotros fuimos tan claros que Nicolás lo dijo en el debate presidencial. Él dijo, yo no estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y cada vez que se da este debate nosotros hemos participado yo particularmente. Claro, pero por eso digo y ahora está durmiendo. Siempre debatimos. Está durmiendo en la presa legislativa en el Congreso. Sí, como duerme en tantos otros proyectos que nosotros presentamos permanentemente ahora para eso no tenemos la mayoría como para poner la agenda. Miriam, gracias por el diálogo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam Breckman, gracias. Diputada por la Ciudad, efectivamente fue diputada nacional, pero bueno, la izquierda...